Hazte el loco, Mickey. Hazte el loco. Como que no es contigo. Vamos a salir. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué caso, no? Y el otro ni el puto caso. ¿No te quieres mirar lo que tienes en la bolsa? Dale la jama. ¿Qué haces tú aquí escondido? Malcriado. Así te hemos criado, te vas a ir a un internado. Que lo sepas. Quitame, moñi. ¿Te vas a dormir en la camita, moñi? De tonta nada. A ver. A que se lo merece, se lo merece. A que no, no. Al internado, Mickey. Pobrecito. Mira cómo viene, cómo... Pasa por al ladito. Eso, tú recompénsalo con mimos. Sí, claro. ¡Claro! Está tonta la mamá. Chitonta yo, sí. Sí, está tonta. ¡Pues qué suavecito! Qué suavecitos estáis, sí. Están bañados con garnier. ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver. ¿Has visto cómo ha girado la cabeza? ¿Bolli, no? Bueno, sí, va. La cucharita. Es que no han comido nada en todo el día. Bueno. Bueno. Y ya está.